Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigas por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, mujer, provócame Provócame, sin más, conquístame Provócame, a mí, enfréntate Provócame, y conquista mi amor Y este es el Santa Cecilia Desde Rayón Sonora, mi gente Para la gente de Río Sonora Por allá nos vemos en San Felipe Coqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Sé que me sigas por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer, provócame Provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, mujer, provócame Provócame, sin más, conquístame Provócame, provócame Provócame, a mí, enfréntate Provócame, y conquista mi amor Y el saludo para Ramsés Rodríguez ¡Ánimo, Ramsés, báilale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!